gotita de sabiduría número 13 la hija divina se fracciona ella con el propósito perfecto de cumplir fielmente la misión encomendada por su padre de comprender a plenitud que significa negar su ser elige fraccionar su conciencia retiene la parte que es consciente de su unicidad y su eternidad con la triada divina y delega el resto en sus apreciados instrumentos humanos mantén presente que esta delegación incluye cómo implementar sus dones divinos del libre albedrío y del laberinto sagrado así se le vuelven evidente cuatro trascendentales consecuencias los limitados paneles de control de sus instrumentos humanos empiezan a dominar la realidad que ella percibe sus instrumentos humanos empiezan a experimentar una realidad de sufrimiento ya que ahora sienten la necesidad de luchar para sobrevivir ellos van construyendo un enmarañado sistema de creencias basado en la linealidad del tiempo la separabilidad y la supremacía de lo externo terminan arrojando el laberinto sagrado afuera como si fuera un tapete viejo un brumoso diseño ancestral a ser caminado ritualmente de vez en cuando más no por eso pierde su poder divino observa tu conflictiva realidad actual para menguar su sufrimiento ellos eligen disfrazarse con múltiples máscaras máscaras egóicas las cuales llamemos personas chiste cósmico la palabra persona proviene del concepto máscara jajaja en la próxima gotita te pondrás de presente las comprensiones de sabiduría que la hija va recabando para que empieces a vislumbrar tu maravilloso aporte en ello